Carmen Teres Almedo vuelve a ser delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real... ...y nosotros, sin más televisión, la hemos entrevistado. ¿Qué tal María? ¿Cómo están todos? Estamos en un edificio bastante chulo. Hace dos días fue designada nuevamente como delegada de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha... ...un precioso regalo, porque coincidía ese nombramiento, esa oficialidad... ...con el día de su onomástica. Además, es amiga de la casa, es amiga de IMAX Televisión. Y además de su enorme trabajo a lo largo de estos últimos cuatro años... ...como delegada de la Junta de Castilla y La Mancha, pues destaca por su gran sonrisa, por su gran simpatía. Supongo que tanto tú María como los espectadores de IMAX Televisión... ...saben quién es nuestra protagonista de este jueves. Carmen Teresa Almedo, ¿qué tal? Bienvenida a IMAX Televisión. Son felicidades doble por ese día de la onomástica y por esa designación... ...como delegada de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo IMAX Televisión... ...que, como siempre, me tratáis muy bien. Y ese cariño que recibo día a día lo percibo cada vez que estoy con vosotros. Así que encantada otra vez de estar por aquí y muchísimas gracias por esa felicitación. No había oficialidad del nombramiento. Usted seguía trabajando. De hecho, el lunes estuvimos en el Centro de la Mujer. Mucho trabajo, a pesar de que es verano. Nosotros no paramos. Yo creo que la Junta tiene que seguir. Han pasado unas elecciones. Es cierto que esas elecciones han sido un impas dentro de la gestión diaria. Pero es cierto que, por parte de las direcciones generales, por parte de las consejerías, estuvieran o no en funciones... ...han seguido saliendo posibilidades de convenios, subvenciones. Y eso, bueno, pues había que seguir adelante acompañando a las asociaciones, a los ayuntamientos. Y ese ha sido durante este tiempo de impas el trabajo de los delegados de la Junta. Seguir coordinando a los directores provinciales para que el trabajo no pare. Sino que sigamos con las mismas ganas y con el mismo interés. Puesto que las asociaciones que mantienen los centros de menores, los centros de mayores, los ayuntamientos... ...los centros de día que están subvencionados por la Junta, las oposiciones para esos maestros de primaria... ...que han tenido lugar, el mantenimiento de los colegios, de los hospitales... ...había que seguir con ello. Y entonces, bueno, pues la Junta no puede parar porque es mucha la competencia que tiene y las responsabilidades que tiene. Unas elecciones, pasamos los ciudadanos un mes lleno de elecciones con hasta cinco votaciones, si no recuerdo mal... ...europeas, municipales, generales. Y en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, mayoría absoluta. Bueno, ha sido la verdad un orgullo y sobre todo una gran responsabilidad ver los resultados... ...que el Partido Socialista y que el presidente Emiliano García Page ha obtenido. Yo creo que han sido el resultado de cuatro años de mucho trabajo, sobre todo de mucha sinceridad... ...hablando con los ciudadanos de lo que había y de lo que podíamos hacer y hasta dónde podíamos llegar. Y sobre todo nos han valorado esa cercanía. Una cercanía que la ha tenido el propio presidente, allá por donde ha ido, ha tenido oportunidad de verse con todo el mundo... ...pero que además esa cercanía nos la pidió desde el primer día, hace cuatro años, tanto a los consejeros como a nosotros, a los delegados. Y yo esa petición se la transmití también a los directores provinciales. El mandato del presidente era un gobierno de cercanía, un gobierno en el que pudiéramos palpar el día a día... ...de los problemas que los hombres y mujeres de esta tierra tenían, que estuviéramos todo el día en la calle... ...pateándonos nuestros pueblos y conociendo de primera mano las necesidades que tienen sus habitantes. Y yo creo que ese ha sido el buen resultado que hemos tenido. Y nos deja también mucha responsabilidad, porque la confianza ha sido mucha con lo que esperamos desde el Partido Socialista... ...y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, no defraudar a esos hombres y mujeres que han confiado tanto tiempo en nosotros. Esa era mi siguiente pregunta. La responsabilidad porque el respaldo, valga la redundancia, ha sido absoluto, esa mayoría absoluta para el Partido Socialista. Y además la responsabilidad y el orgullo, supongo, para usted de volver a repetir como delegada de la Junta. Bueno, es mucha responsabilidad, porque además es, como decía antes, abrumadora a veces la confianza... ...y esos resultados en muchos de los pueblos de esta provincia y especialmente en la provincia de Ciudad Real. Pero aún así el presidente lo que nos pide es que no bajemos la guardia. Es decir, nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera que hemos trabajado durante estos cuatro años... ...que la situación del Gobierno era buena, pero no era tan buena. No existía esa mayoría absoluta y dependíamos de otros partidos que estaban en el Parlamento. Han sido cuatro años en los que hemos trabajado mano a mano con la sociedad, llegando a acuerdos... ...a nivel de empleo con los representantes de los sindicatos, los representantes de los empresarios... ...intentando que aquellas normativas, aquellas subvenciones que salían adelante fueran con el compromiso... ...y sobre todo con el consenso de todos. Eso ha pasado también no solamente en empleo, sino en bienestar social... ...en todos los ámbitos de este Gobierno. Y esa va a ser la línea que va a seguir el presidente Emiliano García Pag... ...y que seguiremos todos los que formamos parte de su Gobierno. Bueno, la mano tendida, la cercanía y sobre todo que todo lo que llevemos adelante sea con el consenso... ...de todos los representantes de la sociedad de Castilla-La Mancha. Es la mejor manera para que todo funcione... ...y para que todo lo que se haga, todo el trabajo que se haga, sea a gusto de todos los que tienen que ser... ...de alguna manera, bueno, pues beneficiarios de esas leyes y de esas normativas que nosotros desde la Junta podemos sacar adelante. Preparando la entrevista con usted, leyendo otra entrevista concedida a un medio de comunicación de aquí de Ciudad Real... ...uno de sus titulares decía que uno de sus objetivos es retener el talento para crear empleo también. Es hora ya de que los ciudaraleños y los manchegos en general nos vendamos un poquito mejor, que valemos mucho también, ¿no? Sí, bueno, tenemos una universidad maravillosa y tenemos gente muy preparada, no solamente a nivel universitario... ...sino que nuestra formación profesional también está dando muy buenos frutos. Y yo que, por desgracia, digo, porque en aquella época cuando yo hice mi carrera universitaria no tenía la posibilidad de estudiar en Castilla-La Mancha... ...me gustaría que, bueno, pues los jóvenes, los chicos y chicas que quieran estudiar, ya sea formación profesional, universidad... ...bueno, pues que tengan la posibilidad de hacerlo en Castilla-La Mancha. Y sobre todo que esa inversión que hacemos desde Castilla-La Mancha, bueno, porque al fin y al cabo todo el gasto en educación es una inversión... ...llámese universidad, llámese colegio, primaria, secundaria, formación profesional... ...bueno, pues que esa inversión que realizamos dé sus resultados y deje sus frutos en Castilla-La Mancha. Que ese retorno de esa inversión pueda quedarse en Castilla-La Mancha y que aprovechemos a esos magníficos hombres y mujeres jóvenes... ...que salen magníficamente preparados de la universidad y que puedan tener la posibilidad de tener su proyecto de vida en Castilla-La Mancha. Esa retención de talento también implica empleo, que es uno de los puntos débiles de nuestra provincia, a lo mejor. Bueno, yo no creo que tanto punto débil. Es cierto que nuestra provincia tiene un grado de temporalidad alto... ...que poco a poco tenemos que ir resolviendo. Pero los datos del paro han sido muy buenos durante estos cuatro años. Hemos llegado, bueno, pues a cifras del año 2008, bueno, pues antes de la crisis de personas empleadas... ...y sobre todo de personas cotizantes a la Seguridad Social. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que seguir apostando por los planes de empleo, porque hay un sector de la población que por ahora lo siguen necesitando... ...porque les cuesta mucho más acceder al mercado laboral. Tenemos que seguir formando a esos parados... ...para que tengan más facilidades acceder a las necesidades que los empresarios y empresarias demandan del mercado laboral. Y sobre todo tenemos que trabajar con los empresarios y empresarias para que ese empleo que se crea... ...sea un empleo estable y de calidad para que esos hombres y mujeres formados a los que yo me refería antes... ...bueno, pues decidan quedarse en la provincia y sobre todo quedarse en los pueblos. Porque la del despoblamiento es también algo que nos preocupa desde el Gobierno regional. Y en lo que, bueno, en la provincia tenemos situaciones desiguales, no es lo mismo la zona Mancha que la zona de los Montes de Toledo... ...o la zona de Almadén, pero que eso nos significa que nos sigamos trabajando por ello. Somos una provincia muy amplia, Carmen. Sí, muy amplia. Muchísimo. Yo en kilómetros no te lo sabría decir, pero en tiempos yo soy de Campo de Cristana... ...que estoy en el noreste de esta provincia y yo tardo para llegar a Almadén, Chillón, toda la zona... ...que es justo en diagonal, más de dos horas y media. Esos son muchos kilómetros, pero que también tiene una ventaja. Y es que nuestra provincia es muy diversa. Tenemos mucho que ofrecer a nivel empresarial, pero también a nivel turístico. La Mancha son esos mares de viñas, esos magníficos vinos, esos molinos, pero te vas al Madén y tienes toda la parte de la minería... ...toda la parte de esa industria del mercurio o el Valle de Alcudia, a la que a mí me gusta llamar la pequeña Asturias... ...porque es maravilloso el paisaje que tenemos en el Valle de Alcudia o en los Montes de Toledo con esos cabañeros... ...y con esa magnífica oferta de caza que puede haber en aquella zona. Yo creo que la provincia tiene cosas muy buenas, mucho que ofrecer y fruto precisamente de esa grandeza y de esa diversidad que tiene. Dos objetivos importantes para esta legislatura. El primero de ellos, un traslado. El que haya crecido en Ciudad Aral como un servidor, ha visto de toda la vida el antiguo Hospital del Carmen, acabó su trabajo allí... ...y ustedes van a intentar, dentro de esta legislatura, trasladarse allí en la delegación de la Junta, ¿verdad? Sí, bueno, es un objetivo que ya hace cuatro años nos pusimos en marcha porque es cierto que la provincia de Ciudad Real, a nivel de gestión de la Junta... ...tiene un problema de dispersión. Hay muchos edificios dispersos por toda la capital y queríamos que los ciudadanos tuvieran una referencia... ...y esa referencia va a ser el Hospital del Carmen. Se han hecho una serie de gestiones previas en la anterior legislatura. Bueno, convenio con la Diputación, porque hay que recordar que el hospital es de la Diputación. Y bueno, pues ahora que ya hemos conseguido esa cesión de propiedad, bueno, pues ya en estos presupuestos... ...ya nos hemos puesto en marcha con una dotación presupuestaria para poder hacer el encargo del proyecto, del proyecto arquitectónico. Y que, bueno, pues es un proyecto que nos llevará seguramente una gran parte de la legislatura... ...porque no es fácil hacer todos los cambios, porque es una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras... ...los que están dando sus servicios a la Junta, pero que esperemos que para, bueno, pues lo antes posible... ...por el bien de los ciudadanos, pero sobre todo también por la comodidad y facilitar el trabajo al personal laboral... ...y al personal funcionario de la Junta lo tengan lo antes posible. Mire que este sitio, este edificio es precioso, pero el Hospital del Carmen, a usted también, llamándose Carmen Larrega, ilusión... ...y sobre todo por las posibilidades que ofrece, pues al ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que lo que se busca principalmente es dar buen servicio al ciudadano. Sobre todo que no tengan que estar paseándose por toda la capital para hacer las diferentes gestiones. El hecho de que un ciudadano que tenga que hacer una gestión en bienestar social, en agricultura... ...y además, puesto que la subdelegación también tiene todo el edificio allí, pues renovar el carnet de conducir... ...lo pueda hacer dentro de la misma manzana, yo creo que es importante. Y sobre todo la centralización de los propios servicios, porque se da la casuística también, por ejemplo, en bienestar social... ...que tenemos diferentes servicios dentro de la misma consejería, diseminados por diferentes zonas. Es también difícil coordenar eso cuando existe también la distancia, bueno, pues importante. Yo creo que va a mejorar no solamente el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la Junta... ...sino que va a mejorar también mucho la vida de los ciudadanos, el poder tenerlo todo junto en la misma manzana. Y otro objetivo también es la creación del centro del folclore, que ya está dando sus pasos, que también es una de las promesas... ...que la anterior legislatura ha ofrecido Milano García Page y que esperemos que se haga oficial o que se haga realidad en esta legislatura. Bueno, ya tuvimos la posibilidad de presentaros a los medios de comunicación ese proyecto que hizo un arquitecto valenciano. Y, bueno, pues la verdad es que con el tema de las elecciones, lógicamente, pues hemos tenido que hacer un impas... ...porque no se podía licitar obra, había una serie de condicionantes también que había que cumplir de cara a la normativa propia de las elecciones. Ahora, bueno, pues cuando terminemos con los nombramientos, seguramente después del verano, pues retomaremos el tema... ...porque el siguiente paso ya es, una vez que esté visado por los servicios técnicos ese magnífico proyecto, como digo, que ya tuvimos la posibilidad de dar cuenta... ...pues que nos pongamos en marcha con la licitación de la obra, ya de la obra civil, para que, bueno, pues todo el folclore de toda la región... ...porque hay que recordar que esto va a ser un centro regional, pues tenga un referente, no solamente en materia de, bueno, pues de posibilidades de estudios... ...sino de tener un archivo, tener un edificio donde se recoja todo lo que ha supuesto la tradición y el folclore de nuestra región. Uno de los puntos claves de esta comunidad también es el turismo, hay que apostar, y en Ciudadal obviamente también, hay que apostar por eso... ...porque la gente que viene y que repite no solo ve la ciudad, sino que aporta dinero a nuestra ciudad y eso es importante. Sí, tenemos que seguir trabajando, sobre todo con los ayuntamientos, yo creo que los ayuntamientos tienen mucho que decir... ...en esta estrategia turística en la que llevamos ya trabajando cuatro años, ha dado muy buenos resultados, hemos llegado a ser el segundo destino turístico... ...de turismo de interior en toda España y tenemos gente tan importante que son importantes competidores como pueden ser Asturias... ...o como puede ser Galicia, que aunque tienen una parte de playa, pero también son grandes potenciales en turismo de interior. Bueno, pues aún así hemos sido la segunda comunidad autónoma en atractivo turístico de interior. Y tenemos que seguir por esa línea, trabajando con los ayuntamientos, trabajando también con el sector profesional, tenemos magníficos profesionales... ...que nos piden formación y en eso tenemos que hacerlo, porque sí que es cierto que los empresarios hosteleros nos piden que tengan posibilidad de acceder a personal formado. Y muchos de los talleres de empleo, muchos de los cursos de formación que desde la Consejería de Economía y Empleo ponemos a disposición de los ayuntamientos... ...tienen mucho que ver con el turismo. Es un potencial que tenemos que desarrollar, primero porque nadie se puede llevar esa industria de Castilla-La Mancha... ...los molinos están en Castilla-La Mancha, el Valle de Alcudia está en Castilla-La Mancha y Cabañeros está aquí. Y por otro lado, porque además es una industria completamente sostenible, no contamina y sobre todo lo que hace es que también mucha población se quede en nuestros pueblos... ...porque gran parte de la importancia y del atractivo turístico que tenemos en Castilla-La Mancha y en especial en la provincia de Ciudad Real... ...están en nuestros pueblos, en Almagro, en Villanueva de los Infantes, etcétera, etcétera. Para acabar, personalmente, Carmen, interesado Almedo, ¿cómo afronta estos próximos cuatro años como delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Bueno, pues con muchísima ilusión, con muchísima alegría y sobre todo con muchísimas ganas de seguir aprendiendo. En estos cuatro años he tenido oportunidad de conocer a mucha gente, he tenido posibilidad de conocer muchos rincones de Ciudad Real... ...que me parecen maravillosos y que no siempre los tenemos en mente. Y yo creo que las posibilidades que te dan un puesto como el mío es precisamente el del aprendizaje. Y sobre todo esa cercanía en la que nos hemos empeñado desde el Gobierno de Emiliano García Page... ...te permite conocer a muchas personas y saber cuáles son sus necesidades. Y conocer los procedimientos por los que tú puedes ayudar a esas personas a las que, bueno, pues de alguna manera vienen a explicarte... ...cuál es su problema, cuál es su cuita y cuál es lo que ayer los impide desarrollar o ser felices, ¿no? Que creo que tiene que ser el objetivo de los políticos, hacer feliz a los hombres y mujeres de esta tierra. Así que, con ilusión, con muchas ganas de seguir aprendiendo y con mucha responsabilidad. Porque, como decía antes, el apoyo ha sido tan grande que esperamos y en eso nos vamos a empeñar... ...en no defraudar a todos aquellos hombres y mujeres que nos han votado el pasado mes de mayo. Carmen Teresa Olmedo, muchas gracias por acogernos. No sé ya si será su primera o su segunda casa, porque a lo mejor pasa aquí muchas horas. Pero que muchas gracias por acogernos, siempre tan simpática y tan amable. Que estos cuatro años se hagan en realidad todos los esfuerzos que realiza el Gobierno de Milano García Page... ...y si podemos beneficiarnos de la provincia de Ciudad Raco, mucho mejor. Bueno, en ello vamos a estar. Yo quiero también agradecer a los medios de comunicación... ...el trabajo que habéis hecho durante estos cuatro años de apoyo y, sobre todo, difundir el trabajo que hacemos. Sin vosotros sería prácticamente imposible llegar a la ciudadanía. Así que agradeceros vuestro trabajo y pediros que nos sigáis apoyando de la manera que lo habéis hecho. Lo seguiremos, lo seguiremos. Muchas gracias, lo dicho, que María, pues ya hemos conocido un poquito más a la que es de nuevo... ...delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.